No te preocupes por mi que yo estoy viviendo muy bien Ya no siento nada, no te pienso como ayer Las caricias y los besos ya los olvidé Con amigos y botellas me la paso al cien El tiempo lo clora todo, ya lo comprobé Las heridas que dejaste con alcohol me las curé Con gode y el árbol de la mente te borré Hoy tengo a la banda tocándome todo el mes Con corridos y mujeres del amanecer Ya no pienses en llamarme, no contestaré Siempre nos peleábamos por puras tonterías Yo sin darme cuenta que tú ya no me querías Esperando como tonto a ver si volverías Siempre con el cuento que andabas con tus amigas Y ahora ando tomando unos tragos de tequila Me acabé la barra y no te olvido todavía No sale de mi cabeza tu linda sonrisa Siento que todo alrededor se me viene encima Las historias que vivimos hace meses las borré Dejamos este cuento que termina en su bien Me merezco alguien que si me sepa querer Me fallaste aún estando siempre a tus pies Los finales son duros pero no puede ser Las heridas de mi mente no las pude superar Así que dejemos lo que te vaya genial Deseo que no llores aunque esté ya sea el final Cerré este capítulo ahora ya déjame en paz El dolor en el pecho el tiempo se lo va a llevar